¡Hola gente! Bienvenidos, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuaremos un nuevo juego, 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 no wait, voy en mi canal que se llama Minimetro. Bueno, este juego es para Android, no es gratuito, debajo del vídeo tenéis el link de descarga y creo que vale la pena, es un juego de estrategia, he estado atrás de él desde hace algo de tiempo y no sé si comprarlo o no y al final me he decidido. Vamos a ver qué tal se nos da planificando metros. Pues parece que va de esta manera, llevando una línea de aquí hasta aquí. Vale, y ahí va el metro. En teoría ha sido sencillo, vamos a ver. Se nos ha abierto una línea nueva. Tenemos la línea amarilla y la línea roja, que serían dos líneas a su vez diferentes. ¿Vamos a llevar la roja hasta aquí? No, cuando nos abre el azul. Ah, y lo hace automático, no puedo irme hacia atrás. Lo decía porque el símbolo es redondo, pero bueno, al no ser haberme lo permitido, pues, puedo hacer esto. Mmm, bueno, mira. Semana dos. Tienes disponible una nueva locomotora para tu metro. Locomotora A. Añade una locomotora a una línea nueva y o establecida. Vale, túneles dos. Construye más líneas a través de cuerpos de agua. La locomotora la vamos a poner en la línea azul. ¿Qué os parece? Espero que no choquen, ¿eh? Vale, vale, vale. Doble vía. Ok. No lo sabía. Eh, túnel. Me ha dicho que tengo que construir el túnel. Ah, puedo moverlo. A ver, puedo ir hacia atrás, continuar, vale. Oye, está muy chulo, ¿eh? Está muy, muy chulo. Pero, eh, ¿cómo llevo este hasta aquí? Así. Este hasta aquí. O sea, la línea amarilla la tengo larguísima. Mira. Otro túnel. Bueno, estoy construyendo un poco de caos. No voy a negarlo. La azul lo arrastro hasta aquí. Es un poco caos esta... Esa línea del metro. Sobre todo por la amarilla esa del centro. ¿No la puedo eliminar? No. Sobre todo por la amarilla. Está haciendo el caos. Allá arriba. Y esta de aquí, pues... ¿Qué llevamos hasta allá? ¿Qué llevamos hasta allá? La amarilla. La azul. Pues será la azul. Esto corresponde a la semana 2, según estaba yo cayendo. Cayendo. Sábado 69, 70, 70, 70... Serán las horas. Lo de 72. O... No sé qué es. Bueno, la amarilla la arrastramos hasta aquí. Creo que tengo otro túnel por hacer. No estoy muy seguro. Aquí vamos a llevar la roja. Hay que planificarlo bien, pero la amarilla yo la hice mal. Lo tengo que decir. ¿Puedo ponerlo más pequeño? Semana 3. ¿Tienes disponible una nueva locomotora para tu metro? Vale. Línea. Crea una nueva línea. Y la locomotora... La vamos a poner en la amarilla. En la amarilla, más que todo, porque... Está siendo larga. Hay mucha gente en espera. Esos cuadritos que veis, cuadritos, triangulitos... Son gente que está esperando. Ok. ¿Y cómo sigo construyendo? Una nueva línea. La amarilla... La azul clara, tengo que construirla. Y la azul clara, quiero ya sacarla desde aquí. Desde aquí... Hasta... Hasta aquí. Una línea corta. Por ahora. Para que aligere un poco el tráfico de la otra, del azul oscura. Pero... Es un poco de estrategia, ya lo dije. Ey, mira. Este está aquí. No puedo. Uy, no puedo. Tengo que poner otra locomotora en la azul oscura. Es un lío, ¿ah? Señores, es un lío. El azul clara. Bien. Bien, 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 bien. Sigue habiendo congestionamiento en la azul oscura. Por ahora les llamaremos línea 1 a la amarilla, línea 2 a la roja, línea 3 a la azul oscura y línea 4 a la azul clara. ¿Qué os parece? Bueno, si te gusta, ya sabes que tienes que dar un like, cualquier comentario podéis hacerlo. Y es un juego que, mira, está bastante bien llevado. También lo hay para PC. Y en Steam lo podéis comprar, bien sea en Steam o en G2A. Pues esta línea de aquí era la amarilla la que tenía yo que llevar hasta allí. Y no sé si puedo, ¿no? No puedo. Es que hice mal. Tienes disponible una nueva locomotora para tu metro. Aumenta la capacidad de un tren. Pues la línea azul, la capacidad de un tren es la línea azul. Sin duda alguna. Y túnel no puedo hacer, por lo tanto, la roja la tendré que llevar hasta acá. Y esta que está aquí será la azul oscura, que es la que está aquí arriba. Cometí un error, error grande con el amarilla. La amarilla está mal situada. Ahora, si pudiese hacer esto, ¿qué te parece? Y ahí ayudamos a descongestionar la azul. De todas maneras, veo que la línea amarilla solo tiene un vagón. No, tiene dos. Vale, 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 tiene dos. Me he equivocado yo. De todas maneras, hay mucha gente esperando por el azul claro. ¡Ey! El vagón del azul claro. No tengo vagón. Y la línea amarilla. Vale, vale. La azul claro no tenía vagones. Vale, vale. Y esta de aquí no puedo. No puedo porque no tengo túnel. Y no puedo crearla. Hacer esto es una burrada. A ver. La amarilla hasta aquí. Empieza a complicarse, ¿eh? Empieza a complicarse sobre todo porque no puedo construir túnel. No tengo túnel. Necesito dos. Uno, uno. Al menos uno. Al menos uno. Este es aquí. Es que tengo el túnel creado. A ver. No. Mira. Este amarillo está aquí. La amarilla está larguísima. La línea amarilla es un caos. Miran. Una locomotora. Una línea nueva. Pues la locomotora la vamos a poner en la amarilla. Mira. Mira esto de la amarilla aquí. Es un caos. Es un caos. Esta de aquí está caótica también. Pues la línea verde la vamos a sacar así. Sí. Y la locomotora era para la línea verde, señores. Ay. Qué caos. Qué caos. Es complicadito, ¿eh? Es un juego para pensar bastante. Y desarrollarlo de una manera mejor que la que estoy haciendo yo. Indudablemente. Pues la azul clara. Debería estar hasta aquí. ¿Verdad? Y vamos a llevarla hasta aquí y hasta aquí. Y aquí vamos a poner... Vamos a remodelar. No se puede remodelar. Es un caos, señores. Es un caos. Así. Vamos a conectar la ciudad. Aquí. No puedo. ¿Eh? What? There, a inocuidad. Y mirar toda la espera queumi pecher a gente. Bueno. Es un caos. No tengo vagones en la verde, ¿eh? Ah. Y en la amarilla aquí. Aquí en esta conjunción. ¿Vis que ves aquí? Hay mucho revuelo de gente Igual que en esta Pues sabes lo que voy a hacer Voy a hacer una conexión así Para aligerar, puede ser No, 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 ¿qué hace? Se me ha ido Nada, nada, se me ha ido Pues nada Ah, ellos me daban elegir Y yo he elegido tren Vagones, vamos, no, sí, tren Yo he elegido el tren, qué tonto Yo podía elegir los túneles ¿Puedo llevarlo hasta acá? Sí Y entonces este es el que viene hasta acá Y de aquí lo llevamos hasta acá ¿Qué te parece? ¿Puedo? No puedo No puedo Ah, la nueva línea A ver Qué lío, ¿eh? Qué lío, no veo Ah, sí, estaciones libres Hay una Déjame ver una cosa Ok Y a esta no la puedo unir Claro No tengo Mucha gente esperando Increíble Uh, ¿y esto de aquí? Has perdido La saturación de esta estación Ha formado Ha forzado tu metro a cerrar Ha soportado 500 mil pasajeros en torres de metro durante 38 días Bueno, he perdido, señores Voy a ir un momento al menú Déjame salir un momento A ver qué opciones me da Vale, vale, vale Me da Londres Vamos Vamos con Londres No, no, no ¿Por qué se va? ¿Por qué te vas? Esta Londres Vamos a jugar el de Londres Vamos a ver qué tal se nos da el de Londres De momento Vamos a ir creando las estaciones Dos líneas Vamos a hacer crear tres líneas Tres líneas, ya ¿Qué te parece? La roja Vamos a llevarla hasta acá Vamos a ver si esta vez lo podemos llevar mejor No sabía que tenía que elegir Entre las opciones que me daba Creo que tengo tres túneles por utilizar Los vagones se ponen automáticos al inicio Bueno, ya sabes que si te gusta me puedes dar un like Cualquier comentario podéis hacerlo Vamos a ponerla azul aquí Por ahora la amarilla sirve para pasar de una estación a otra Ok Y tenemos las dos estaciones superiores separadas Será bueno unirlo pero voy a esperar Y aquí vamos a llevar la azul ¿Qué te parece? Llevamos la azul A ver si me ha aparecido una nueva Y vamos a llevarla amarilla Vamos a tratar de hacerlo un poquito mejor Voy a intentarlo No es fácil Creo que termina siendo un caos siempre No sé cómo está la línea estructurada La del metro de Londres A ver Voy a buscar en el ordenador A ver si son las mismas estaciones Yo creo que no Vale pues aquí vamos a llevarla roja Me dan una locomotora Y aquí es donde elijo O bien dos túneles o un vagón Voy a elegir el vagón porque creo que tengo los túneles Creo que tengo los túneles No sé qué El vagón Es que no sé dónde ponerlo todavía Es muy pronto Un momento Hola ¿Qué tal recubre? Bien También Sí Sí No No, no Es enrollado Más o menos Pero es enrollado No, es finito Tiene No tiene muchas cosas Está bastante bien Está bastante ligero No está caro Sí, sí, sí Está bastante bien ¿Qué tal todo? Entonces al final ¿Qué hacemos? Ok Bueno, pero vamos juntos entonces ¿No? Sí, Adriana dijo que sí Que Madrid no le quiere ir Y ya Claro 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 Venga Venga ya no no por nosotros también si nosotros no tanto porque queremos no queremos gastar que bueno también no queremos estar pero también estamos a dieta entonces luego lo vemos si no el problema de todas maneras por ejemplo si tú quisieras comer que no se gasta mucho es el wok por ejemplo pero eso lo vemos allí el wok no es caro y tiene mucha variedad no sí sí ah que bien que bien claro 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 si lo vemos no te preocupes solo de menos sí no nosotros también acabamos de comer sí está bien está bien bueno un réguli combramos pues vale chao bueno pues lo que estaba viendo esto en la parte del río es real no en el metro bueno más o menos es como se parece vamos sí 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 es real pero no me voy a guiar del metro de ellos porque no es lo que quiero ahora vamos a ver esta estación como podemos hacer porque es absurdo esta estación en vez de aquí espera ah me la llevé qué mal bueno me equivoqué quería ver si quitaba de aquí es que no puedo quitar no me permite quitar vale pues el vagón donde lo ponemos el vagón vamos a ponerlo en la amarilla primero ok y este se lo vamos a poner a la roja es decir que la amarilla vamos a poner este aquí la amarilla tiene dos trenes y la roja tiene un solo tren con dos vagones la azul tiene un solo tren pero tiene túnel ojo ojo allí lo malo es que si yo uno líneas después no me dejan ves aquí no quiero llevarla atrás así puedo mira así puedo quitarlo ok 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 vale eso es lo que quería eso es lo que quería por ahora entonces la roja lo voy a llevar hasta acá qué te parece claro que me permita remodelar el problema está mira ahora hay un problema ahora hay un problema me da una locomotora o una línea o un vagón me voy a elegir la línea ok y la locomotora ya este de aquí es la línea vale perfecto ese tiene la locomotora esta se la vamos a llevar al amarillo ¿te parece bien? el amarillo que tiene dos trenes ves se va vaciando se va aligerando un poco la línea está bastante bien ¿cuántas líneas realmente tiene el metro de Londres? ¿tiene muchas? no lo sé no veo ninguna libre pero estoy tratando de unir algo alguna línea por allí pues aquí tengo que meter la roja obligatoriamente y la azul me la voy a llevar ¿qué te parece? complejo ¿cuándo se termina el juego? también es importante saberlo ¿cuándo se termina? mira aquí por ejemplo ya la azul se complica ya la azul se me complica porque solo tengo un tren puedo utilizar un túnel y este símbolo vamos a llevar la roja porque la roja tiene un un vagón más a ver a ver por ejemplo si alguien quiere ir fíjate en esta estación si alguien quiere ir desde desde este punto de aquí hasta ups perdón hasta este punto de aquí se le complica vale me da una locomotora una línea o dos túneles yo voy a elegir otra línea pero la locomotora vamos a poner en el azul oscuro ok ok y este azul oscuro no sé si lo puedo traer directamente hasta acá mira que bien ya que tiene dos trenes lo alargo ¿verdad? sigo teniendo un túnel a mi favor sigo teniendo un túnel a mi favor ok el azul lo ponemos aquí ya tengo el túnel gastado ya tengo el túnel gastado recuerdo que este juego es para Android mira esta estación roja está aquí no sé si unirlas así a ver si esto lo ayuda a desconexionar si mira ayuda un poco ayuda un poco que el juego es para Android y debajo del vídeo tenéis el link de descarga importantísimo me ha puesto otra estación que vamos a llevar la amarilla hasta allá me gustaría descongestionar esta de arriba pero solamente creo que puedo hacerlo con trenes con trenes bueno por ahora no voy tan mal aunque esta de aquí del medio está siendo muy complicada mira esta de aquí la vamos a sacar directa ¿qué te parece? uy ¿y podemos hacer esto? qué bueno y ahí descongestionamos un poco que me falta todavía un un tren porque esa línea no tiene tren esa línea está bien aquí está la locomotora y el vagón ok entonces la locomotora la vamos a poner la verde que no tiene y el vagón déjame estudiarlo el vagón ¿dónde puede estar? voy a ver si la verde la podemos arrastrar hasta acá ok el vagón mira esta azul de abajo está vetada venga la acera del azul y esta del centro también está mal ¿dónde está el rojo ahora? uy 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 se me empieza a complicar mucho no tengo líneas nuevas la roja podemos unirla para acá bueno hay un poco de un movimiento raro allí el amarillo tiene un solo tren a dos el verde está petado 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 mire cómo va el vagón el amarillo ese es ok a ver qué puedo hacer no tengo túnel el azul lo vamos a espera espera el azul lo quiero poner aquí y después aquí el amarillo vamos a ponerlo hasta acá hay mucha gente esperando aquí abajo en esta a ver si las puedo unir y aligerar un poco ese tráfico es la estación bueno una de las estaciones más fuertes que tengo ahora de tráfico ¿no? puedo quitar esto hacia atrás uy, espérate tengo otra locomotora y una nueva línea vamos a tratar de echar este para atrás espera este lo puedo quitar este lo puedo quitar sí lo puedo quitar sí si lo puedo quitar sí entonces vamos a hacer esto uh, me cogí una nueva línea bueno es igual hasta cierto punto no está mal y el tren ah, ok lo tiene ya puesto voy a quitar este verde voy a quitar este verde lo voy a poner voy a quitarlo de aquí espera, espera, espera el verde lo voy a quitar de aquí quítalo de aquí quítalo quítalo el verde el verde lo quiero quitar de aquí el verde el rojo vamos a quitarlo de aquí vamos a alargarlo de aquí el verde ok el verde quiero traerlo aquí y el verde lo traigo aquí ok tengo una línea aquí hay mucho, mucho tráfico este azul claro lo vamos a quitar de aquí quítalo quítalo no sé quítalo todavía bien ok de aquí lo quitamos y lo ponemos aquí pero por lo menos estoy estoy llevándolo más lejos tengo una línea nueva ¿no? este rosado lo vamos a llevar aquí y el azul lo vamos a llevar hasta aquí y el rosado que se una a esta ¿qué te parece? uy 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 aquí hay mucho 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 me van a ay me van a multar aquí porque se acabó seguramente ya hay mucho lío y no tengo vagones ni trenes muy mal semana 6 locomotora intercambiador ¿para qué sirve un intercambiador? bueno la locomotora vamos a aligerar el el rojo ¿me parece? un intercambiador ¿para qué me sirve? ¿para qué me sirve un intercambiador? he perdido claro esa estación estuvo mal bueno señores dejo este gameplay hasta aquí espero que les haya gustado a mí pues me ha fascinado de verdad que está bastante bien el juego complejo pero bueno el récord es 823 con 14 minutos si te gusta un like cualquier comentario puedes hacerlo debajo de este vídeo tienes el link de descarga y nada nos vemos en un próximo vídeo pasarlo bien besos abrazos y chao 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 Gracias.